¿Te cuesta cambiar de alguna situación en que te encuentres? Mi nombre es Sean Ucchú de LibresDeDeudasAhora.com Muchos queremos lograr éxito en muchas de las metas que nos proponemos. Para llegar a la meta simplemente se requiere es de un cambio, de tomar decisión y cambiar. Para muchos no es ningún problema, pero he visto personas que cuando les toca enfrentarse a esta decisión simplemente abandonan. Prefieren seguir como están. Seguramente has conocido a alguien que sigue engordándose, siguen fumando, siguen tomando, siguen endeudándose. Algo en ellos no les permite hacer ese compromiso para cambiar esa conducta que los tienen en problema. De hecho, no nos gustan los cambios. A mí por lo menos no me agradan los cambios. ¿A ti te gusta el cambio? Te voy a ser franco. Muchas veces las personas prefieren quedarse en la comodidad de su problema. Es como el bebé que se ha hecho popó en el pañal. Sí, es asqueroso, pero es que es caliente y además es mío. Muchas veces hasta defendemos nuestros problemas para no hacer el cambio. Para eso es necesario que te mires al espejo y darse cuenta de que el problema no son las circunstancias, no son las cosas malas que te pasan, sino entender que tú eres el problema. Cuando sientas eso en tu corazón y en tu alma, tu subconsciente también lo va a entender y vas a poder tomar una decisión y adoptar el cambio y comenzarás a tener éxito en todas las cosas que propongas. Bajar de peso, dejar de fumar, salir de las deudas sin tener dinero de sobra y así lograr ese cambio que tanto anhelas. ¿Quieres saber más?